Continuamos celebrando la Semana Santa en Antigua Guatemala y ahora la parte más tradicional, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Amigos, ya es oficialmente Jueves Santo, es la medianoche del jueves. Aquí está el anda con la imagen de Cristo que va a salir mañana. Estamos en la iglesia de San Francisco el Grande. Aquí están haciendo los preparativos para la procesión de mañana que es una de las más grandes. Y aquí vemos la alfombra de acerrín inmensa dentro de la iglesia que le está preparando una familia que tiene una tradición de años, de décadas. Llevo 53 años de estar elaborando las alfombras y lo que más me gusta es que se trabaja en familia. Lo hacían mis abuelos, luego lo heredaron mis tíos, después lo heredé yo. Ya hoy, yo ya voy saliendo, entonces ya están mis hijos que lo van a seguir. Es impresionante el detalle con el que hacen estas alfombras que va a estar lista para mañana. Van a estar bastantes horas aquí hasta la madrugada. Y ahora nosotros nos vamos a dormir para poder venir y ver la salida de la procesión hoy mismo en unas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Que emotiva procesión que salió exactamente a las 11 de la iglesia de San Francisco el Grande, con un mar de gente esperando la imagen del Jesús Nazareno del Perdón. Una procesión muy linda y emotiva donde el fervor de la gente se sentía a flor de piel. Yo me siento muy feliz que Dios me dio oportunidad de haber traído la sagrada procesión. Sí, mi madre ya no está en ninguno, pero yo me siento feliz y por ella solo también. Esta es una manifestación de fe, se siente uno pues con deseo de conocer más la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces pues es una forma de catequizar a la población. Este es el comienzo de los días más tradicionales de la Semana Santa, hoy Jueves Santo. Una de las cosas que no vimos son los inciensos, muy típicos, pero debido a la pandemia no están permitidos en este año. Ahora me ha dado hambre y pues vemos a bastante gente, ha llegado muchísima gente y me imagino que los lugares van a estar llenos. Así que vamos a comer a lo más clásico. ¿Dónde crees Renzo? El mercado. No. Lo más típico ahora es la iglesia de La Merced. Ya estamos afuera de la iglesia La Merced, aquí es donde se concentran la mayoría de personas que venden comida. El lugar más clásico para comer en la Semana Santa, así que vamos a ver qué comemos. Hace calor y tenemos sed, así que vamos a empezar tomando un agua. Mira, aquí venden de limonada, crema, que es como horchata básicamente y piña, ¿no? ¿Cuál es la más rica, tú crees? Para mí, las tres. Son muy buenas, sí. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Para mí en la personal me gusta más el de piña, porque me gusta la piña. Pero mucha gente aquí en Antigua prefiere la de cremita. Es muy tradicional comprar un búfalo, un pan y tomar una cremita. ¿Esto es el de crema? Crema. A ver, vamos a probar el de crema. Vamos a probar el de crema. Wow. Es como un flan líquido. Rico, ¿no? Sí, aparte que tenía sed. La de piña. Tenías razón, amiga. Está rico. Cada refresco por cinco quetzales. Ahora vamos a comer unas clásicas tostadas. Tienen un montón de ingredientes con los que se pueden llenar. Como el pollo. Aguacate, frijol, buche, salpicón y pollo con verduras. La de pollo. O sea, es pollo con mayonesa y verduras. Aguacate y salsa. A ver. Refrescante para el calor. Buche, que está hecho de la parte del cuello del puerco. A ver. También hemos pedido la clásica enchilada. No es como la enchilada mexicana. Es súper diferente. Es una tostada con verduras. Eso tiene un poco de pollo, queso y salsa. Así que un huevo que se nos cayó, pero tiene huevo. Vamos a ver. Difícil de comer, ¿eh? Pero vamos a probarla así. Pues la tostada ya es el sabor. ¿Rico? Tiene su gustito, ¿eh? ¿Los panos? Sí. Sí, tiene su gustito. Hoy hay dos procesiones. También ha pasado, justo la hemos intersexado, la del Jesús Nazareno de la Humildad. Y esto, después de que pasa la procesión, es lo que deja. Limpiadores, quienes tienen que limpiar las alfombras, porque se han destruido por el paso de la procesión. Algo también interesante de esta Semana Santa. La gente empieza a recoger las rosas que quedan en las de las alfombras y pues la procesión está pasando. Es un recorrido largo, largo. Cada procesión dura más de 12 horas. Como es clásico, en las Semanas Santas también hay personificaciones de las escenas de la pasión de Cristo. Y te pregunto todavía, pueblo, ¿a quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. A Barrabás. Por esta pandemia, habemos muy pocos. Pero salimos en un promedio de 35 a 40 personas. Tenemos diferentes personajes. Hoy estamos representando pocas. ¿Cómo fue que vendieron a Jesús? ¿Y cómo fue liberado Barrabás en lugar de Jesús? Jesús era inocente. Y atrás viene la procesión. Buenas tardes. By 2, 2, 3. Estábamos todos listos para ver la procesión justo enfrente de la catedral y nos ahogó la fiesta, la lluvia. ¿Sí o no, señora? La lluvia vino fuerte, ¿no? Sí. ¿Todos empezaron a correr? Sí. ¿Nos ahogó la fiesta? Sí. Y ahora vacío, nadie está esperando. Para que vean que ni la lluvia puede parar la procesión, pero eso sí, han cubierto la imagen de Cristo con una bolsa para cuidar, para preservarla. Y la gente, muchos ya han regresado a sus lugares porque la lluvia se ha calmado un poco. Ahí se está acercando la procesión. La lluvia ya paró y quitaron la bolsa de la imagen de Jesús. La procesión continúa. Algo muy tradicional del Jueves Santo también es hacer el recorrido de las siete iglesias. Aquí en Antigua lo conocen como los agrarios. Y vamos a empezar en esta, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango. Esto es una penitencia, es una forma para enmendar tus pecados y poder empezar de cero. Algo como una confesión. Vamos a absolvernos. Vamos. Segunda iglesia, el Templo de San Felipe. Vamos a hacer una pequeña parada a la penitencia aquí en San Felipe para comer. Porque hay un montón de comida y se ve rica. Empezamos con unos chuchitos de masa de maíz y rellenos de carne y una salsa roja. Son como tamales y cuestan dos quetzales y medio. Carnita asada, carne adobada, pollo asado, chorizo, longanizas y gallina asada. Hemos parado para pedir estos platitos que vienen con carne, arroz y guacamole. Hemos pedido de res, de carne. Están haciéndolo a la parrilla. Está 20 quetzales el plato. Aquí está el guacamole, la carnecita, las tortillas y el arrocito. Salsa también le echan. Vamos a probar a la parrilla. Bueno, rico. Sí, es una buena parrilla. Para tomar pedí un atole blanco. Pero no sé cómo se toma. Parece una sopa, no sé si tengo que agarrar una cuchara. Pero no me traen nada, así que así yo creo. Es salado. Qué raro. No sé que era dulce. Es como una sopa de frijol, ¿no? O de maíz, de maíz, no, de maíz, de maíz. Una sopa de maíz. O sea, no está mal, ¿no? Pero no es un refresco. No, pensé que era refresco. ¿Esto es un refresco? ¿Les parece un refresco? ¿Qué tiene el atol? Es atol blanco con frijoles y chile y pepita. ¿Frijoles? Ajá. ¿Qué? A ver. ¡Parece! Es un atol salado con frijoles. Es una comida, no es refresco. Tercera iglesia, La Merced. La más popular de todas. Hay una línea inmensa para entrar. Una pequeña parada para tomar la limonada. Aquí le echan semillas de chía. Estas cinco quetzales. Bien rico, pero súper dulce. Cuarta iglesia, La Catedral de Antigua. Hay una fila larga también. Dentro de la catedral preparan el anda de Jesús sepultado, pero no para sacarlo en procesión. La hermandad decidió hacer una procesión intramuros, debido a los problemas del contagio del COVID y para evitar va a salir en el atrio lateral y en la parte de enfrente. Quinta, La Iglesia de San Francisco el Grande. Sexto y ya casi no podemos más. Un largo recorrido hemos hecho. La Iglesia Escuela de Cristo. Séptima y última iglesia, la del Calvario. Y ya siento que los pecados están yendo por mis poros. Me siento más libre. Oficialmente terminamos el recorrido de las siete iglesias. Fue un camino largo. Hemos podido comer también en el camino. La gente va a seguir toda la noche. Hay muchas actividades hoy. Esta transición del jueves al viernes santo. La gente no va a dormir. Ni nosotros tampoco se viene más. Por medio de la presente, determino y mando que se le dé muerte en la cruz. Ya es viernes santo, pasada la medianoche. Hoy es el día que Jesús es crucificado. El día que recordamos eso. Y acaba de pasar la sentencia, que es una significación justamente de la sentencia que dan, que notifica que Jesús va a ser crucificado. Esto es una antesala a la procesión que se va a llevar a cabo a las 2.50 de la madrugada. Así que la mayoría de personas aquí en Antigua no van a dormir. Muchos aprovechan este momento para hacer sus alfombras de acerrín. Una gran tradición en Antigua. Aquí en la familia Pérez Soto, nosotros llevamos ya 34 años de estar haciendo alfombra. La tradición la inició mi abuelo. Y la pasó a sus hijos. Y ahora a nosotros los nietos. Y esperamos que sea adelante. Un trabajo que toma muchas horas y preparación previa para conseguir los materiales y hacer el diseño. Ya son las 3 de la madrugada. Estamos afuera de la Iglesia de la Merced. Está a punto de salir la procesión del Cristo Nazareno de la Merced. Una de las procesiones más importantes de este Viernes Santo. Cristo cargando la cruz para ser crucificado. Este año el incienso no es permitido en las procesiones. Pero algunos antigüeños no dejaron la tradición por su importancia. Y por medio de eso es como la oración que se eleva. Recuerde los dones que le dieron los reyes a Jesús. Oro, incienso y mirra. Entonces esto es para nosotros algo importante. Y también se utiliza para las bendiciones de la casa. Y no dejaba hoy que falta el incienso para mi Jesús. Esta es solo la primera procesión de este Viernes Santo. Dos procesiones se realizarán en la tarde. También recuerda que en Antigua los bares cierran el jueves y Viernes Santo. Para que se refleje su legado tradicional y religioso. Miren el árbol de la cruz. Primero vamos a la Iglesia Escuela de Cristo. Donde se lleva a cabo una misa previa al ritual de bajar a Cristo de la cruz. Una escenificación a puertas cerradas con la hermandad de la Escuela de Cristo. Donde bajan a Jesús ya muerto de la cruz. Y lo preparan para ponerlo en una urna. Que lo llevará por las calles de Antigua en procesión. Aquí pude notar la inmensidad de las andas de madera en Antigua. Son pesadísimas y cada año son diferentes. A excepción de la base. Un gran esfuerzo para quienes lo cargan. Un momento muy emotivo. Un agradecimiento porque estos dos años de pandemia. Mi familia la pasó muy bien. Nunca hizo falta el alimento. Es un gran desagradecimiento al Señor. Viernes Santo y la procesión acaba de salir de la Iglesia de la Escuela de Cristo. Hay muchísima gente por todos lados. De las somas desde el aire van a ver la cantidad de personas que hay. Este es uno de los recorridos más importantes en este Viernes Santo. Cargar la procesión, las andas de la procesión, es una tradición muy importante para los antigüeños. Es un orgullo para muchos poder hacerlo. Incluso Ruth, la señora que nos está hospedando en su hospedaje, está cargando esa procesión. Después de dos años no poderla cargar. Entonces ahora me siento muy muy feliz y muy agradecida por esta oportunidad nuevamente. Ya está anocheciendo y vamos a comer. Lo típico del Viernes Santo es comer pescado no carne. Pero las personas que venden comida en la calle no tienen pescado. Así que vamos a buscar dónde podemos encontrar. Si no pues comeremos lo que hay. Hemos entrado al restaurante Santa Clara donde venden comida típica de antigua. Hemos pedido pescado por Viernes Santo. Hemos pedido mojarra al vapor y un filete a la menier. A ver qué tal. Es un mar, esto es una jarrasa. Me encanta el hielo. Son unos platazos. Ya llegó el filete a la menier con papas y ensalada que tiene fresas también debe estar rico. Y la mojarra al vapor de Renzo con ensalada y papas también. A ver, vamos a probarlo. Me encantó el pescado. Está riquísimo. Wow. Estoy sorprendido. Todo muy rico. Y mientras estábamos comiendo, estábamos viendo películas de Semana Santa que están poniendo en las pantallas del restaurante. El pescado, el filete a la menier costó 60 quetzales. La mojarra al vapor 55 y la jarra de naranjada 55 quetzales. Recomendado. Aquí también hay una panadería por si acaso. De noche las procesiones son más especiales. Al menos eso es lo que yo opino. A mí me encanta verlas de noche. Tienen otro semblante y justamente está acercándose una procesión muy importante que es la de la iglesia San Felipe de Jesús. Jesús está en una urna. Más temprano también interceptamos a la procesión de la iglesia de la Escuela de Cristo que también lleva a Jesús en una urna. Y hemos venido hasta la iglesia San Felipe para presenciar la entrada de esta procesión que es muy especial. Una de las cosas que a nadie les va a gustar es el tráfico. Y en Semana Santa en Antigua es un infierno por decirlo así. Miren el tráfico. Así que analicen muy bien si quieren venir manejando porque van a estar atracados probablemente por un buen tiempo. Ya son las 2 de la madrugada y estamos en el Sábado Santo. Hoy hay dos procesiones pero solo sale la Virgen María. Pero van a ser más tarde. Ya casi para la noche. Así que vamos a poder descansar bastante. Estoy cansado. ¿Tú, Renzo? También, ¿no? Vamos a dormir. Esta tarde de Sábado Santo solo hay procesión de la Virgen María en su máximo dolor tras la muerte de Cristo. La primera imagen que sale es de la Virgen de Dolores desde la iglesia San Felipe. Cargada exclusivamente por mujeres, incluso mujeres extranjeras como Aline de Países Bajos, quien quedó con moretones tras cargar la pesada anda. Fue una experiencia muy hermosa. Cuando entramos en la iglesia sentí este honor, ¿no? Cargar la Virgen de nuestra madre. Y eso era muy especial para mí. Después de una procesión siempre da un poco de hambre. Así que vamos a almorzar en el Mercado Central de Antigua a ver si encontramos pescado. Hemos entrado al comedor Veracruz porque aquí venden pescados y mariscos por esta Semana Santa. Estamos empezando con un jugo de piña que está rico pero bien dulce de verdad. Para comer yo he pedido una mojarra frita que viene con ensalada y arroz. Y Renzo ha pedido una sopa de mariscos. Está el pescado entero frito y la sopa de mariscos. Pero a mí también me trajeron un poco de caldito. Que es lo mismo que Renzo pero sin mariscos. A ver, vamos a probarlo. Sopa de pescado. Rico. A ver, ahora vamos a probar la mojarrita. Tiene bastantes espinas, ya le vi. A ver. A ver, tu sopa de mariscos. ¿Tú crees que sepa a chilcano? Sabe pues, sí, de pescado, sí. Sí, claro, obvio, pero igual. Chilcano es una sopa de Perú. Está a punto de ponerse el sol y la procesión está cerca. Nos han permitido entrar al atrio donde en esta procesión no van a permitir gente. Y ahorita está a punto de pasar la Virgen en este sábado santo. Definitivamente esta procesión es una de mis favoritas. Dijeron que no iba a haber incienso pero parece que hay una excepción por la Virgen. Me encantó que todos tuvieran velas prendidas. Y se siente la tensión al ver pasar a la Virgen dolorosa porque Jesús acaba de morir. Una sensación muy especial a pesar de que no soy un católico practicante. Pero siempre las procesiones me han emocionado. En esta ocasión la Virgen también es recibida en la catedral por el tenor Gustavo Palomo y el pianista Carlos Bielman. Se me sale el corazón porque yo con naturaleza y desde nacimiento he sido mariano de corazón. Entonces tengo una relación muy cercana con ella. Siempre ha estado en mi vida involucrado. Por lo tal poder darle el pésame hoy sábado santo previo a la resurrección del Señor. Y hacer este acto conmemorativo del corazón realmente supera las expectativas emocionales de mi corazón. Créanme que aquí en Antigua hay amigos, yo tengo muchos amigos que cuentan los días del año. Cuando vuelva a iniciar otra vez la cuaresma quizás acaba de terminar. Y a la semana ya están contando cuántos días faltan para poder tener estos actos tan sagrados que son aquí en la ciudad. Una procesión muy especial donde solo mujeres cargan el anda de la Madre de Jesús. El primer momento en que yo tomo el anda y lo pongo en los hombros es darle gracias a Dios. Por la vida, por la salud y porque en ese pequeño instante en el que yo estoy cargándola a ella, asumiendo el dolor y el sufrimiento que ella tiene, me hace sentir de que soy bendecida. Estamos en la vigilia y hemos conocido a unas personas muy interesantes. Saluden amigos. Hola. Hola, guatemaltecos. México. Y nos han invitado un mole, pero no es el mole mexicano salado, es un postre, ¿no? Sí, y vamos a probarlo. Yo siento que estoy con el pollo y el mole, falta el arrocito, pero dicen que es dulce. Es un mole dulce, es un mole mexicano dulce. Es con chocolate, es con plátano en vez de la carne. Muy rico. Mira el ambiente, todo lo hace. Y los fuegos artificiales, o las bombas más bien, porque estamos en la víspera a la resurrección de Jesús. Ya es medianoche, ya es domingo de resurrección, pero la procesión, el evento grande es a las 9 de la mañana. Así que vamos a ir a descansar para despertarnos y ver la última procesión de la Semana Santa. Buenos días. Qué linda mañana, mañana de resurrección. Jesús ha resucitado. Fiesta. Hoy es un día diferente. Además que Antigua está hermosa. La gente se siente un ambiente de algarabía, de fiesta, porque están celebrando que Jesús ha resucitado. Hoy solo hay una procesión, y es una procesión diferente a los otros días, porque se celebra la resurrección del Hijo de Dios. Así que vamos al parque central, porque ahí es donde va a ser la procesión. Acaba de terminar la misa especial por la resurrección de Jesús. Ya todos están saliendo para presenciar la procesión. Pensé que iba a haber mucha más gente, no hay tanta gente esta mañana. Es una procesión corta y que no jala tanto público. Además es temprano, son las 9 de la mañana. Ya empieza la procesión. Éis feliz porque es un momento especial para nosotros los católicos ver que Jesús ha resucitado y no se ha quedado en la tumba. Es la base fundamental de la fe cristiana. Si Jesucristo no hubiera resucitado, va a nacería nuestra fe. Si Él hubiera quedado en la fría tumba, no tendríamos esperanza de una vida en el más allá, una vida futura que nos ofrece Jesucristo. ¡Cristo ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Otra iglesia que también tiene una procesión todos los años a excepción de este es la del hermano Pedro. Este año por la pandemia no va a salir, solo van a sacar la imagen un rato más tarde. Entonces nosotros primero vamos a ir a comer y después vamos a ir a ver eso. Vamos a almorzar en el Rincón Antigüeño. Es un lugar muy recomendado, están haciendo las tortillas fresquitas, fresquitas. Ya estamos adentro, el lugar es muy bonito, bastante rústico. Y yo iba a pensar que iba a ser un lugar no tan barato, pero si es barato. Cada menú cuesta 35 quetzales, incluye la bebida ilimitada, la cremita. Es muy popular aquí, es como la horchata. Y uno paga en caja y te traen la comida. Yo he pedido pollo asado y Renzo ha pedido chiles rellenos. A ver la cremita. Rica. Muy rico. Está bien rico. La ensalada está rica. Está buenazo, ¿no? Y así sigue celebrando Antigua, la resurrección de Jesús. Esta ha sido una gran experiencia para nosotros. Esta ya es la última procesión que estamos cubriendo. Y nos ha encantado visitar Antigua en esta fecha tan especial. Si quieres más información sobre la Semana Santa en esta hermosa ciudad, visita edendeviaje.com barra Semana Santa en Antigua. Te veo en el próximo video.